Tema 2. La brecha digital. Uno de los elementos que se viven en las comunidades educativas que conforman nuestro IES. Son las desigualdades que se reflejan en el acceso a Internet y el uso de las tecnologías de información y comunicación. Estas condiciones implican nuevos retos, desde la incursión de Internet y las tecnologías de la información y comunicación han generado diversos cambios en la sociedad, motivo por el cual han pasado a tener un papel protagónico para mediar el desarrollo, siendo su ausencia signo de subdesarrollo. Las ventajas de la revolución de la tecnología de la información están en la actualidad desigualmente distribuidas entre los países desarrollados y en desarrollo, así como dentro de las sociedades. Es aquí donde aparece el término brecha digital, como aquella carencia ante las necesidades de desarrollo económico y social, y por lo tanto, como una de las principales razones para que los países en vía de desarrollo inviertan en TIC y en la accesibilidad a Internet. El concepto de brecha digital se ha modificado a través del tiempo, ya que en un principio se refería básicamente a problemas relacionados con la conectividad y posteriormente tuvo en cuenta el aspecto relacionado al desarrollo de las capacidades y habilidades requeridas para emplear de forma eficiente las TIC. Estos aspectos contemplan los siguientes enfoques. Infraestructura Se refiere a las posibilidades o dificultades de disponer de ordenadores conectados a Internet. Ello incluye también el problema de la disponibilidad de servidores. Capacitación Se relaciona con las habilidades y capacidades para emplear eficientemente las TIC. Recursos Se relaciona con el concepto de brecha digital o las posibilidades de aplicar y utilizar las TIC en nuestros contextos educativos. Las denominadas tecnologías digitales tienen significado siempre y cuando las personas puedan hacer uso de estas de manera interconectada, es decir, cuando accede a Internet y con ello aprovechar dicho recurso en función de su realidad y requerimiento. Al alcanzarse este ideal, podría decirse que se avanza a generar disminución en la brecha en relación a los recursos TIC, lo cual traería ventajas en las poblaciones que conforman nuestros institutos de educación superior, universitaria y tecnológica, situación que colocarían mejor calidad competitiva con el uso asertivo de recursos digitales.